Y a jueves 24 de octubre. ¿Cómo estás, Pati? Vamos a arrancar con una noticia que comentamos ayer, que tiene que ver con el Internado Nacional Barros Arana. Una explosión en el baño mientras estudiantes manipulaban bombas Molotov. 35 heridos, habló la rectora del colegio. Y ella rechazó que exista una fábrica de bombas Molotov en el establecimiento. Sin embargo, hay también declaraciones de los apoderados. Y hasta ahora, lo más lamentable de esta situación es que hay varios estudiantes que se mantienen en riesgo vital. Gabriela Segura nos va a actualizar esta información. Muy buenas tardes, Gabi. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hace pocos instantes hubo un nuevo balance por parte del Ministerio de Salud, que es quien tomó las vocerías para reportar el estado de los lesionados producto de esta situación que ocurre en el INBA en horas de la tarde del día de ayer. Lo decían ustedes, son 35 los afectados. Todavía hay 25 que continúan internados en distintos centros de salud, producto de esta situación. Además de ellos, hay 5 que están en extrema gravedad y 11 que están en estado crítico. Todo esto, por supuesto, ha estado siendo monitoreado en todo momento. El estado de cada uno de ellos, tanto estudiantes como también docentes, que resultaron con diversas lesiones, producto de esta explosión, que se provoca aparentemente en un baño por la supuesta manejo de una bomba Molotov. Todo esto es materia de investigación y hoy ha sido un día de reuniones encabezado por el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que esta mañana tuvo un encuentro muy temprano a eso de las 7 de la mañana con el delegado presidencial, también con el director de Educación Municipal y con la rectora del internado, para poder analizar también cuáles van a ser las tareas que se van a llevar adelante, además del apoyo que se va a prestar a los estudiantes afectados, a la comunidad estudiantil perjudicada, además de los planes que se van a implementar y el apoyo que se va a entregar a esta investigación que se está llevando adelante para establecer finalmente con claridad cuáles fueron las causas que provocaron estos hechos que nunca se habían visto, lo dicen desde los profesores, no habíamos tenido una tragedia de estas características, este incendio. Las imágenes hablan por sí solas, la desesperación que se provoca una vez que comienzan las llamas en este baño del establecimiento y donde, de acuerdo a la primera información que entrega, tanto la Fiscalía como bomberos, habría una gran cantidad de material combustible. Han salido también reacciones en cuanto a este tema, se pide, por otra parte, también tener un fiscal exclusivo que pueda llevar la causa y que establezca, por supuesto, por qué se origina esta situación tan preocupante, que va a involucrar también, de ahora en adelante, les decía yo, las diversas diligencias para poder esclarecer las cosas como ocurrieron y, por cierto, también cuál va a ser el apoyo que se le va a proporcionar a todo el entorno y a la comunidad educativa del internado, el INBA específicamente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Han sido bastante enfáticos en condenar estos hechos. Hablaban de que las bombas Molotov pueden llegar a ser armas mortales y, lamentablemente, es así como lo vimos durante la jornada de ayer con esta situación tan crítica, que mantiene a cinco estudiantes en extrema gravedad de edad y también a once en estado crítico. Vamos a ver qué fue lo que dijo el titular de Educación. Estamos frente a un hecho lamentable que nos llena de dolor. Es un dolor que afecta no solo a la familia, aunque principalmente a la familia, afecta a una comunidad educativa completa, afecta a un sistema educacional completo, afecta al país. Esto es un daño a un patrimonio fundamental de nuestra patria, que son nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas. Pero también estamos frente a un hecho que no puede ser tolerado. No hay ninguna razón para justificar el uso de armas incendiarias. No hay ninguna razón para justificar la violencia. No hay ninguna razón para calificarla como movilización social, toda vez que incluso detrás de esta acción ni siquiera hay demandas. No hay rostros, no hay propósitos. Por lo tanto, también quiero hacer un llamado a que no validemos estas acciones sin sentido, estas acciones irracionales. Siempre van a existir expresiones o han existido expresiones de violencia que se trabajan, se atienden. No siempre es posible anticiparlas, a veces sí. De hecho, en el mismo INBA, lo recordamos ayer en reunión con la municipalidad, de hecho, se pudo anticipar hechos de violencia en otros momentos que derivaron en la detención y el procesamiento de personas porque fueron pesquisadas, digamos, con las manos en la masa. Fue infragante y fue en un contexto, además, en el que se logró identificar materialmente la manipulación de elementos de artefacto incendiario, etc., que derivó en condena y cumplimiento de presidio. Por eso es importante lo que nos contaba la Dirección de Educación Municipal y la intermediación que también hemos tenido como Ministerio de Educación con el Ministerio del Interior, que es conseguir el respaldo y esperamos que así se materialice por parte del Ministerio Público para poder establecer una fiscal o un fiscal con dedicación exclusiva a los temas que tienen relación con los hechos de violencia que a nuestro juicio no tienen relación con demandas sociales vinculadas al movimiento estudiantil, sino que son hechos delictuales que deben ser abordados como lo que son, es decir, delitos. Todo esto, por supuesto, ha generado diversas reacciones. El día de ayer también comenzó a circular un comunicado que mencionaba que pertenecía a un grupo de apoderados de este establecimiento y que llamaban a no criminalizar este tipo de manifestaciones, algo que, por supuesto, generó diverso debate entre las autoridades. Hubo respuestas por parte del Ministro de Educación, también del encargado de Educación Municipal de la Comuna de Santiago, que es el responsable de este establecimiento, e incluso también una reacción por parte del mismo Centro de Alumnos del Colegio que emitió un comunicado también para poder responder a esa situación, a esas palabras que estaban por ahí circulando en redes sociales. Desde este comunicado también fueron bastante enfáticos en señalar que se repudiaba, por supuesto, este tipo de hechos dentro del Internado Nacional Barros Arana, preocupación también por la seguridad de quienes estudian ahí, y que además esto no solo compromete a quienes están justamente ahí que resultaron lesionados, sino que también al resto de la comunidad educativa por esta situación. Además, pedían diversas medidas de seguridad junto con brindarle apoyo a todos los afectados. Vamos a escuchar parte de las palabras. Somos muy conscientes de que vamos en la dirección contraria, opuesta, absolutamente, a lo que se sostiene en esa declaración. A mí en lo personal me parece que es inaceptable, y por lo que he podido recoger, no es representativa de organizaciones formales al interior de la comunidad educativa. Y esta declaración de estas personas tendrán que hacerse responsables. ¿Son anónimos? ¿Quiénes son? ¿Alguien preguntó? ¿Quién dio la cara ahí? Perdón que lo diga, es muy operandi al de un capucha. Digo algo, pero no, tiro algo, pero no me hago cargo de eso. Entonces, ahí nosotros queremos ser muy enfáticos. Ustedes pueden chequear las informaciones. El INBA tiene un centro de padres, madres y apoderados constituido. Y tiene, por lo tanto, una vocería. Ellos sacaron en su Instagram una declaración oficial que justamente apunta sobre todo en el tema de necesitamos hacernos cargo de la conmoción que hay en la comunidad. Y aquí también hubo una declaración por parte de la rectora del internado nacional, Eva Rosarana, que daba también una respuesta en cuanto a las versiones que surgieron una vez que se conoce este incendio y cuál habría sido el causante también de las dimensiones del mismo. Yo les decía, tanto bomberos como fiscalía hablaban de que había justamente en este baño una gran cantidad de material combustible e incluso una línea investigativa sería saber si es que eso había sido trasladado ahí en la misma jornada o bien si es que llevaba ya un tiempo en ese lugar, si había sido transportada hasta ahí y si incluso habían docentes que pudieran tener información respecto a esto y no lo hubiesen hecho público también por temor a algunas represalias. La rectora salió a desmentir esto, ella asegura que no es así, que no es una fábrica de explosivos el internado que son hechos aislados pese a que hemos visto también como durante las últimas semanas son bastante frecuentes este tipo de situaciones de enfrentamientos de grupos de presuntos estudiantes con estos soberoles blancos que se enfrentan a carabineros. Además, el gobierno ha sido bastante enfático en señalar que van a tomar acciones legales se va a presentar una querella contra quienes resulten responsables de esta grave situación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la rectora de Limba y también el ministro Cordero. No existe un acopio masivo diario ni permanente de material incendiario, no existe una fábrica como se dice en la prensa, sino que efectivamente un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de una manera violenta y que efectivamente estamos en la tarea de llegar a cero para entender que el diálogo es lo único que nos va a llevar a poder avanzar. Nos hemos hecho cargo, la fiscalía está dispuesta. Yo agradezco todo lo que se hizo ayer en torno a esclarecer los graves hechos porque hay que darle respuesta a las familias de que tienen que haber responsables de lo que ayer ocurrió. Y esa es tarea de la fiscalía y nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo. La querella es contra quienes resulten responsables. Fue interpuesta el día de ayer, a poco rato de lo que ocurrió, los hechos, citando para esto la ley de control de armas. Recuerden que las bombas bolotov tienen referencia en específico y sobre todo no solo por los hechos, sino que además porque nosotros creemos que esto no simplemente es una circunstancia aislada, no solo por el compromiso del número de personas, sino que además por la forma y modo en que este tipo de personas u otros que puedan participar como cómplices encubridores actúan en este tipo de casos. Los establecimientos educacionales no pueden ser utilizados para el vandalismo, pero sobre todo no pueden ser utilizados para el uso de armas. Sí, sin duda que es una información que ha provocado muchísimo impacto, pese a que no es primera vez que vemos que en establecimientos educacionales hay estudiantes que resultan quemados por manipular este tipo de artefactos, lo que pasa que además en esta magnitud, la gran cantidad de personas, claro, que están afectadas. De ahí, claro, una de las dudas es sobre la propia comunidad educativa, cuál es la opinión, escuchábamos recién ahí a la rectora, pero en términos más generales, los propios apoderados, porque el INBA particularmente ha estado ahí en el centro de la discusión desde hace varios años. Eso por un lado, y qué actualización hay sobre el estado de salud de las personas afectadas. Sí, de hecho hay planes que se están implementando en este establecimiento educacional para evitar hechos de alta connotación como el que ocurre lamentablemente el día de ayer con este incendio y con esta cantidad de personas lesionadas. Por eso es que también se anuncia este plan de mediano, corto plazo también para poder llevar adelante en el establecimiento, además de este apoyo que se va a entregar a la comunidad educativa, porque ya se espera que el día lunes puedan estar de vuelta en el establecimiento, por una parte tienen que hacerse estas reparaciones, pero también va a estar esta contención psicológica para los docentes y para los estudiantes que van a estar retornando durante los próximos días ya a clases después de esta tan traumática situación. Además han podido hablar, por ejemplo, los docentes con el mismo colegio de profesores, hubo ahí un rol clave por parte de los profesores justamente al enfrentarse a esta emergencia. Nos decían que muchos de ellos fueron quienes trasladaron a los mismos heridos hasta los centros de salud también para poder llegar de manera más rápida y que pudieran tener de manera más efectiva una atención médica y así salvar su vida, que en todo momento, por supuesto, está siendo monitoreada. Ellos están repartidos en varios centros de salud para poder recibir la atención correspondiente también dependiendo del estado en el que se encuentre. Les decía yo que hablamos también con el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, que nos daba cuenta sobre las impresiones y el sentir de los docentes de esta comunidad educativa tan golpeada tras lo ocurrido el día de ayer. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Una tragedia de tremendo impacto en la comunidad. Yo estuve hoy día reunido con los profesores, están muy golpeados, muy afectados anímicamente, porque además ellos tuvieron ahí una participación directa. Si uno al ver las imágenes de video se conmueve, imagínese lo que significó vivirlo directamente, recibir alumnos, alumnos que se colgaban del cuello de los profesores pidiendo ayuda. Y bueno, fue clave la intervención de ellos para tomar algunos casos más críticos y llevarlos inmediatamente al hospital sin esperar la ambulancia, porque ese tiempo de la demora pudo ser fatal. Y los lograron llevar con todo lo estresante y lo choqueante del momento, lograron hacerlo. Yo les transmití a ellos ese reconocimiento. Y hoy día siguen muy golpeados. O sea, hoy día nosotros creemos que la prioridad es atender la situación de los estudiantes y atender a esa comunidad que está muy, muy en shock. Por cierto, que una de las preocupaciones es el estado de salud de quienes permanecen todavía en distintos recintos asistenciales. Son 25 personas que aún están internadas, entre ellas estudiantes y también profesores del establecimiento del INBA, que están siendo, por supuesto, monitoreados y su estado actualizado por parte del Ministerio de Salud. A diferencia del día de ayer, eran cuatro personas ayer que estaban en riesgo vital. De acuerdo al último reporte que entrega el mensal, son cinco los que se mantienen ahora en estado de extrema gravedad. Es decir, que está en riesgo su vida y que también están siendo sometidos a diversos tratamientos médicos para que puedan superar esta situación. Si es que hay novedades, vamos a volver, por supuesto, con esa información. Permanecemos atentos. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Gracias.